Las noches de la Alcazaba se han convertido en actividades imprescindibles en nuestros veranos. Se llevarán a cabo con inscripción previa todas las visitas así como los talleres y espectáculos. Además, de aforo limitado para garantizar la seguridad de todos los que asistan. Comenzarán el día 11 de agosto con una visita teatralizada. La delegada de Cultura Eloisa Cabrera nos detalla las actividades que engloban espectáculos de todo tipo. Tendremos un homenaje a los Beatles con un recorrido legendario por las mejores canciones de la banda de Liverpool el día 13 de agosto, el jueves día 13 de agosto. El día 20 y 21 tendremos Taranta en las noches de Alcazaba. El jueves 20 con un homenaje a Juan Gómez, con Rocío Segura y la guitarra de David Delgado el fragüero y con el grupo de Ana Alonso. El viernes 21 estará Sonia Miranda con la guitarra de Antonio Luis López y al baile el grupo de Julio Ruiz. También tendremos Magüey en concierto, música cubana y mexicana. Y ya en septiembre, los días 10 y 11 de septiembre, Clásis Ya, con dos espectáculos magníficos que ahora Pablo nos pasará a detallar. Y terminaremos el día 26 de septiembre con un festival ya clásico en nuestra Alcazaba como es el Festival de Música Electrónica y Arte Visual Nuba. Durante todo el mes de agosto y el de septiembre habrá visitas teatralizadas y guiadas los martes y los sábados. También habrá visitas temáticas los domingos, como por ejemplo la de la Ruta del Agua en la Alcazaba. Y para que los más pequeños se acerquen a nuestro conjunto monumental, habrá talleres didácticos de arqueología.